Bueno, finalmente el Spine Off de Drama Total para Latinoamérica. Una temporada que despertó muchas expectativas debido a que se trata de un programa diferente a los acostumbrados. Soy su anfitrión, Don, y esto es Carrera Alucinante. Es lo primero que se me viene a la mente desde el primer momento en que te veo. Don, tu presentación ha sido muy escueta. Comenzaste por mostrar a Toronto, una ciudad que el público dramático ya conoce bastante bien. Y seguidamente, luego de dar tu nombre, mencionaste el programa que vas a conducir. Por lo pronto, solo puedo decir que ya llevas muchos años de experiencia en la televisión, pues definitivamente eres mayor que Chris, lo que me conlleva una curiosidad. ¿Acaso no eras tú el conductor de moda en el pasado hasta ser desplazado por Chris? Es solo una especulación. Además, debemos considerar que el programa de Redonculus Race, me niego a llamarlo con el otro nombrecito, haya sido creado para competir con el programa del Barbitas, que como todos saben, lidera el rating en Canadá y el mundo. Claro, no sabemos si este es el primer programa o ya tenía algunas temporadas ya realizadas. Eso no lo sabemos. Una cosa es clara. Compartes la misma política del desafío cruel y violento y también gozas del dolor ajeno. Entonces surge una pregunta más. ¿Te influenciaste de Chris o fue él quien se influenció de ti? La presentación de los participantes fue rápida y concisa, el primer mérito del capítulo. En solo unas pocas palabras ya tenemos un considerable conocimiento sobre cada pared. Comencemos con ustedes. Los mejores amigos que en el fondo están enamorados, pero por alguna razón no tienen el valor de declarárseles. Carrie, por ejemplo, ya has admitido a ti misma lo que sientes por el chico Mac. Pero Devin, en cambio, en tu interior te niegas a ti mismo al admitir que estás enamorada de tu mejor amiga. Ustedes son lindos, atractivos y amables. Los amigos clichés de cientos de series de adolescentes, sobre todo en Disney. ¿O serán ustedes precisamente, como lo fue Ella, una sátira hacia el Disney de hoy con sus infantiles y sobreactuados sitcoms juveniles? Madre e hija, en ustedes vemos aquella supuesta temporada llamada Drama Total Mamá, donde cada concursante del elenco original se iba a unir con sus padres para concursar. Sabemos que fue una broma al final, pero en ustedes ya podemos ver cómo iba a resultar. Taylor, te veo y al oírte hablarte, digo que eres una de las pocas fanáticas de Heather. La viste y quisiste ser como ella, y por eso ahora la imitas. ¿Vas a hacer maldades? No lo creo, pues estás con tu madre. Kelly, demuestras clase y buenas costumbres. Te has conservado muy bien. Perdón, quiero decir, te han dibujado muy bien. Y eso explica por qué los amigos de tu hija te buscan. ¿A qué te dedicarás? Bueno, ya veremos cómo te desenvuelves ante las malcriadeces de tu hija. Estamos aquí para ganar. Y para ver el mundo, conocer chicos guapos y divertirlos. Emma y Kitty. Ustedes no son gemelas. Emma es la mayor y Kitty la menor. Emma es responsable y Kitty prefiere la juerga. Emma tiene metas y Kitty solo vive al día. Un momento. La mayor es seria y la menor es ruidosa. ¿Eso suena familiar? De ustedes dos solo puedo decir que sí son verdaderos y genuinos góticos. Y no como otras. Tenemos a los veteranos Owen y Noah y se presentan con una gran revelación. Nos conocimos en drama total y ambos hemos estado en cientos de reality shows desde entonces como en Fusión de Cocina y Tractor del Terror y Ruleta Fasionista. ¿Sea que al igual que les Shona y Tyler, ustedes también se dedicaron a brincar en cuanto a reality existía? De Owen te comprendo. Tus ambiciones de fama nunca te abandonaron. Pero, ¿Noah? ¿No eras tú más reacio a estos programas? ¿Cómo así cambiaste de opinión? Parece que ustedes se volvieron más amigos en el avión de lo que parecía. Pero ahora vienen recargados. Así que veremos hasta dónde pueden llegar. Sobre todo tú, Noah, que viene muy decisivo. Sin excusas. Sin distracciones. Hemos pasado por mucho, pero no estamos malditos. Y han decidido dejar las burbujas para ser hombres. Una excelente iniciativa, pero ¿No pudieron haber elegido otra cosa para empezar? Aquí tenemos a los afrocanadienses. Quienes comparten el mismo espíritu positivo y combativo del Shona. Solo que ustedes le añaden el toque romántico en esta serie. Y parece que serán los nuevos besuqueadores. Hay tanto por conocer, como... Aquí saben las barras de proteína de chocolate en China. Y con hambre de cultura, bien por eso. Ustedes aspiran a ser no los villanos, pero sí los antipáticos del nuevo leco. Y es mejor que dejen de portarse como franceses porque no lo son. Me explico. Hay en Canadá colonias de franceses como Montreal. Solo que estos habitantes son franceses nacidos y criados en Canadá. Es decir, franco-canarienses. Y eso es precisamente lo que son ustedes. No son galos al 100%. Esta historia sí que es interesante. Brigitte prefirió irse a Australia a surfear en lugar de quedarse contigo a hacer lo que siempre hacen. ¿Y por qué no te quedaste en Australia con ella en lugar de embarcarte en un reality donde van a estar viajando constantemente, lo cual puede tardar semanas o hasta meses? ¿No será que algo se ha pagado entre ustedes como por ejemplo tu fogosidad? Lo positivo que puedo encontrar en ti es que quieres ser el antiguo y off y enterrar tu poco favorable papel de anfitrión en los aftermars. Espero que tu amigo te ayude en eso. Jo, paso mucho tiempo en la oficina y esta carrera es la oportunidad perfecta para que Junior y yo le sacemos el jugo a nuestra relación. Al ver a la roca y su roquita también me hace pensar, si querías estar más tiempo con tu hijo para compensar tus ausencias por el trabajo, ¿por qué no se fueron de campamento juntos o en un viaje? ¿No crees que meterte en una competencia donde todos van a matarse entre sí no es una buena terapia para ti y tu hijo? Sanders y McArthur Aguanta, ¿no serás pariente de Brick? Pero la pregunta es, ¿son amigas o enemigas? Pues en el capítulo veo que hay una cierta rivalidad entre las dos. En ustedes no solo veo un odio por ser hermanastro, sino incluso por motivos raciales. ¿Chet odia a su nuevo hermano por su origen latino y Lorenzo a Chet por ser un blanquito gringo? Aparentemente hay más historia que rebuscar entre ustedes. Con ustedes no hay nada más que decir, excepto que a lo mejor Lindsay es su más grande fan. Ustedes también lo dicen todo. ¿Y ustedes serán amigas de Dawn? Por otro lado, ¿no es algo irónico que dos ambientalistas y pacifistas recurran a un programa capitalista y consumista para salvar al mundo? No podía faltar el factor nerd. Tu amiga es hombre, ¿verdad? El regreso de Leonard Tienes el honor de ser el primer participante de Paqueteo en aparecer en un nuevo programa. Y esta vez te jalaste a una compañera tan loca como tú. ¿Qué pensarás Schubert? Finalmente, los mayores, no solo del elenco, sino de la serie. Escuchen esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue por Wimbledon en el 77! ¿1977? O sea, cuando yo apenas tenía un año. ¿Cuántos años tienen? Sin duda mayores de 50, ya llegando a los 60. Y a esa edad, se meten en un reality donde demanda un gran esfuerzo físico. I'm too old for this shit. ¡Casi llegamos, Miki! ¡Quédate conmigo! ¡Soy una linda princesa! ¡Soy una linda princesa! El enorme mirador que aparece en todos los postales de Canadá. Fue el protagonista de este primer desafío donde todos ustedes tuvieron su bautismo de la competencia. No hay mucho que decir, excepto que el humor aún se mantiene en esta temporada. Los conflictos que hay entre cada pareja enriquece este primer capítulo y el ritmo no decae. Podemos decir que el espíritu recuperado en Paqueteo aún se mantiene en Ridonculus Race. Y que ahora la competencia comienza verdaderamente en Marruecos. Así que, como es un capítulo de dos partes, colocaremos el clásico anuncio de Continuará para seguir con el próximo video. ¿Pueden ver a Shaskazanakua y a Molotov en las calles? ¿Acaso Chris los mandó como espías? ¡Soy una linda princesa! La interacción de Owen y Leonard marcan la primera unión de géneros respecto a Paqueteo. Soy una linda princesa ¿Epsi? Soy una linda princesa Cartoon Network emitió los dos primeros capítulos en una sola emisión, pero no es para celebrarse. La segunda parte tiene censura y los capítulos se estrenan diariamente. ¿Qué es la primera princesa? La nueva serie comienza y ya hemos visto el primer capítulo. El primero de 26 donde viajarán por el mundo como en gira mundial. Nuevo anfitrión, nuevo elenco y nuevas aventuras. Dios, ¿qué es lo que han hecho?